hola mi gente llegó mamá tú lo sabes con una receta como es bueno esto es lo que vamos a necesitar ustedes ven el lomo sal y pimienta queso del que ustedes prefieran pan rallado y dos huevos en la cajita de información están las cantidades exactas que vamos a utilizar qué pasa que vamos a cortar pero no vamos a llegar al final y vamos a llegar al final en el segundo corte vamos allá miren no llegamos al final y en ésta así que vamos a llegar al final entonces nos queda así y aquí se le pone el queso vale vamos a hacerlos todos ya ustedes vieron como ok vamos a empezar vale batimos los huevos con la sal y la pimienta y esto lo reservamos entonces la tenemos así y le vamos a poner queso entonces le ponemos un trozo de queso y lo cerramos y con algo que pese si ustedes tienen una piedra porque ya suelen tener una piedra en la cocina para machacar pues si tiene la piedra le dan con la piedra así se van machacando para que no se abran a la hora de freírlo ok una vez lo tengan todo machacado así lo vamos a pasar primero por el huevo y después por el pan rallado y después que lo tengamos empanado esto va directo para la freidora y 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